Roberto, buenas noches. Así es, la designación del defensor del pueblo será una función exclusiva del Senado. Sin embargo, en caso de que la Cámara Alta y la Cámara Baja no logren ponerse de acuerdo, será la Suprema Corte de Justicia quien lo designe. En la sesión de este miércoles, lo relativo a la figura del defensor del pueblo desató reacciones encontradas entre los legisladores. Para el asambleísta, Isabel Bonilla crea gran preocupación los superpoderes que le son otorgados. No tiene obligación de rendir cuenta ante nadie. Y todo poder excesivo crea vulnerabilidad de corromperse. Porque un defensor del pueblo con un poder libérgico y absoluto, a lo mejor en la práctica se convierte en un presidente paralelo. Pero lo que generó mayores inquietudes es el tranque que podría suscitarse en caso de que los congresistas no logren un consenso en el tiempo indicado, por lo que Valentín propuso una radical solución. Porque hay que también buscar algún mecanismo de expresión institucional para que la Cámara de Diputados y el Senado actúe. Los asambleístas también aprobaron dejar en cinco el número de jueces de la Cámara de Cuentas, artículo que fue aprobado sin mayores contratiempos, producto de los acuerdos. Además, se sancionaron otros artículos relativos al Ministerio Público y a las Fuerzas Armadas. A pesar de que esta noche fueron dejados varios artículos sobre la mesa, cabe la posibilidad de que mañana terminen los trabajos de la Reforma Constitucional en segunda lectura. Esto de la información ahora regreso contigo a los estudios.